¡Hey! 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 ¡Coc! 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 ¡Hola! Soy Ella. Soy Eli. Soy Ella. Y hoy estamos cocinando la paella. La paella ha sido un trato tradicional por mucho tiempo. Desde cuando los granjeros de Valencia en España cocinaban los ingredientes de la granja con arroz sobre la fogata. Cada paella es diferente y hay tantos tipos de paella como hay cocineros. Generalmente, el pescado está incluido en la receta, pero hoy usaremos el pollo y el chorizo para un sabor único. Para empezar, colecciona los ingredientes. Necesitamos los ingredientes siguientes. Arroz blanca, aceite de oliva, pollo, chorizo. Perdón, ¿ustedes tienen chorizo? Hojas de laurel, guisantes, pimienta verde, cebolla. Cuidado, no piques las piernas y la carne con el mismo cuchillo. Y no te cortes el dedo. Ajo, tomates, pasta de tomate, caldo de pollo, limón, cilantro y mezcla de especias. Primero, sin embargo, no empieces sin lavarte las manos y también quítate las mangas largas porque estás trabajando con fuego. Muy bien, empecemos. Primero agarra un cuenco grande y un pequeño. No saltes los cuencos. Entonces, en el cuenco grande, cubre el arroz con agua y remojalo por 15 minutos. No seas impaciente porque es necesario que el arroz sea demasiado mojado. En el cuenco pequeño, combina los ingredientes diferentes para la mezcla de especias. Ahora, preparamos la carne. Seca el pollo con la toal de papel. No limpies con un pano. Ten cuidado. Después, frota la mezcla de especias en el pollo. No te olvides poner la mezcla debajo de la piel para más sabor. Entonces, en un sartén con la capa puesta caliente, el aceite de oliva a fuego moderado. Añade el pollo al sartén y dora cada lado de la carne. Quita el pollo y ponlo en un plato separado. No lo cocines por demasiado tiempo. Solo quieres que se ponga bastante dorado. Ten cuidado. No dejes la carne en el sartén por demasiado tiempo. Solo necesita dos minutos por lado. En el mismo sartén, añade el chorizo. Fríelo hasta que esté marrón oscuro. Recuerda, no lo quemes. Añade la pimienta verde y las cebollas. No las frías por más de cinco minutos. Después, incorpora el ajo, los tomates, la pasta de tomates, los guisantes y las hojas de loro. Cocina esta mezcla por dos minutos más. Próxima. Pon el arroz en el pan y coloca el pollo y el chorizo sobre el arroz. No pongas demasiado pollo y esté seguro que está encima del arroz. Vierte el caldo de pollo y trae el pan a un fuego lento. Cuidado. No quemes el arroz con pollo y chorizo. Solo dóralos bastante. No utilices un nivel de fuego demasiado alto. Baja el calor al medio y deja a fuego lento. Cúbrelo también. Déjalo a fuego lento por 20 a 25 minutos. No mantegues el fuego demasiado caliente. Ahora, quita el sartén del calor y déjalo cubierto por 10 minutos antes de comer. Si quieres, adorna la paella con limón o cilantro. Sin embargo, no uses demasiado limón, así que perdería el sabor principal de paella. Y ahora es la mejor parte. Probaremos la paella. Cómo es. Muy deliciosa. No comas demasiado bebé. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor. Cada vez que tengo un imbo.